¿Qué vamos a hacer, Ramón? Aquí no tienes chance. Oye, güey, ¿por qué mejor no te vas para Europa? Mi jefa tiene una media hermana allá, en Alemania. Hombre, le va toda madre. ¿Y dónde queda Alemania? Del otro lado del mundo. No, 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 no. Nos hablamos, amor. Bueno, bueno. No, 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 no. No, 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 no. Hier können Sie schlafen. Ja, mein Gast heißt Ramón, pero no habla español y no habla inglés, solo español. ¡Salud! ¡Gun ashtag! ¡Guten ashtag! ¡Guten ashtag, Ramón! ¡Come rein! Oye, ¿le puedes decir a mi jefa y a mi abuela que les mandé dinero? ¿Está toda madre todo, como decía mi tía? Sí, sí está toda madre. Oye, apunta el pinche número, ¿no? Que la llamada sale muy cara.